Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al ZumaFlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Ketlin Lotherman, Miss Universo Paraguay 2019. Ketlin tiene una muy buena pasarela y le recomendaría no tirar la parte superior del cuerpo tan hacia adelante, estirar más las piernas y prolongar más sus pasos, además de trabajar las manos. En cuanto a su figura, me gusta que ésta sea estilizada. Le sugiero seguirla trabajando, sobre todo en la parte media. Y en cuanto a su rostro, le sugiero un retoque en la nariz para volverla más simétrica a su rostro. En cuanto a su arreglo personal, menos es más. No tanto maquillaje en los ojos y en general no tan recargado. Además, le va muy bien el cabello sujeto o atado en moños y colas. En cuanto a la tonalidad de su cabello, le sugiero un rubio más natural y no tan incendido. Y a la hora de vestir, prendas con diseños más sofisticados. Me gusta cómo Ketling se expresa, pero me gustaría verla más cercana y espontánea a la hora de hablar. Además, le sugiero trabajar más en sus ángulos y poses frente a cámaras. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes invitarlos a la página de Facebook del Zumba Vlog, a que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción. Hasta un siguiente video. Bendiciones. Bendiciones.